El proyecto nace prácticamente a los 15 o 20 días de estar todos encerrados, de declarar el estado de confinamiento. La verdad es que empiezo una reflexión sobre la necesidad que desde el mundo de la cultura, desde el mundo de lo que es nuestra actividad, de programar un teatro, a programar un museo, debería de haber una reflexión y una respuesta a lo que nos estaba ocurriendo, a lo que nos estaba pasando. En el confinamiento Garrido, pues estuvimos hablando, él estaba muy preocupado por la situación de las personas mayores y me comentó que no quería seguir haciendo la programación como si no pasara nada y que en cuanto se pudiera le gustaría tocar una serie de temas y uno de los temas para el esencial era cuál es el lugar que ocupan los mayores en esta sociedad y que de alguna manera la pandemia había dejado un poco a la vista, todas las contradicciones. Pensamos en hacer esta reflexión, pero no con actores, sino con personas, con nombres y apellidos, con distintas profesiones. A partir de ahí, comenzamos a trabajar durante todo el mes de febrero con cápsulas vía online, con colaboradores también que están en el proyecto, como es Ibis, Nuria, con Dani el corógrafo, como vamos intentando armar todo el armazón y tener muy claras cuáles son las fases del proyecto, un espectáculo de creación con personas no profesionales y con un elenco participativo y que ellos van a contar sus vidas encima de un escenario. Yo tenía la precaución de decir cómo convertir esto en un espectáculo, que no sea una reunión, que no sea una sucesión de confesiones y bueno, desde el primer momento estaba ese reto de trabajar con actores no profesionales y hacer un espectáculo teatral a partir de sus vivencias. Ha sido muy interesante estas presentaciones vuestras. La sinceridad funciona siempre. El mayor reto sea poner a diez personas mayores en esta época COVID sobre el escenario y estar ensayando con ellos, con mascarilla FP2, cuatro días a la semana, que no se cansen, que no se debiliten, que no corran riesgos y que a día de hoy haya sido un proceso seguro. Para mí eso ha sido quizás el mayor reto de una creación en una pandemia mundial. Por supuesto, tenemos mucho interés en que todo lo que es el envoltorio, todo lo que es las proyecciones, la coreografía, el baile, lo que es la luz, es decir, todo eso esté perfectamente bien envuelto. Eso yo creo que es muy importante, que de alguna manera a estas personas también las presentemos de una manera pues impecable. Hablamos de las vidas vividas y siempre hay un imaginario, siempre hay un registro gráfico, siempre hay una ubicación, una vida pues fuera del escenario. Y creo que un poco con el reto de la audiovisual era acercar un poquito de ese mundo, traerlo a este escenario, pero siempre dándole prioridad a la palabra y al testimonio real. Tratar de ser muy respetuosos con estas personas, con lo que nos cuentan y con sus vidas, pues es uno de los grandes retos, ¿no? A la vez es uno de los grandes placeres. El cuerpo tiene que estar involucrado a pesar de ser gente mayor. Yo estoy siempre dispuesto a ver cuerpos nuevos y no me interesa mucho la edad, me interesa la actitud. Como el cuerpo desde un sentido emocional, ¿no? Quiero decir, no es tanto, no tiene que ver con destreza, tiene que ver con los movimientos más simples, que son los que a veces a veces con los que más me siento más identificado. Yo creo que el público lo que va a ver en el escenario pues es una verdad. Y yo creo que eso también es muy empático. O es empático, ¿no? Es decir, verte reflejado en un escenario con historias vividas y reales, pues yo creo que es lo que se va a encontrar. Acordaros de que en el coro de Vicente, cuando abrís la boca y demás, no olvides la mano, ¿vale? Por favor. Sí, sí, porque alguno ha olvidado la mano. Sí, alguno ha olvidado la mano. Yo no tengo que olvidar, ¿eh? Tú te olvides. Venga, va, que si no lo hagas, sí. Venga, por favor, venga, por favor. La vida vivida, porque yo tengo Parkinson y tengo que estar activo y este tipo de cosas me mantienen despierto y es como dopamina para mí. Y vais a encontrar a un grupo de personas mayores que opinan sobre la pandemia y que cuentan sus vivencias y la pandemia la cuentan desde su punto de vista. ¿Qué te vas a encontrar como público? Pues un cúmulo de, más que de experiencias, de sentimientos, de encuentros de sentimientos, para ser exactos. Momentos alegres, momentos felices, momentos divertidos. Va a ser una experiencia bastante bonita. Muy bien, escuchadme, por favor, mirad, son las seis y doce. Tenéis quince minutos para maquillaros, vestiros y demás. ¿Quince? Sí. O sea, y un café no nos va a dar tiempo de tomar entonces, ¿no? Un café, claro que necesito es un café. Venga, vamos a tomar un café, pero ya. No, no a maquillarnos. Pero ya. Me animo a participar en este proyecto porque realmente me pareció una cosa muy interesante. Y en este tiempo que no se puede hacer nada, pues dije, mira, es un compromiso que no es muy largo en el tiempo y me resulta interesante. Voy a probar. Nunca he hecho teatro antes. Ha sido una maravilla reunirme con toda esta gente porque siempre crees que el teatro es teatro. Y esto es experiencias, contar tus cosas, integrarte con la gente, que seguramente muchos piensan como tú. Y además cada uno de los que estamos pensamos diferente. Todas nuestras experiencias son muy variadas. Cada una tiene su vida. A ver, antes si no te importa, ¿no? Si no te importa, si no te importa, si no te importa. Sí, sí. Vale. Mejor, mejor. Porque si perdemos tiempo subiendo... Yo me he tomado un poco de azúcar. ¿De abajo? No sé. Pues yo me he animado a participar aquí porque lo oí en la radio y yo había escrito un libro durante el confinamiento sobre mi vida vivida, ¿no? Entonces me pareció que era como que tenía que venir. Si me cogían bien, si no me cogían tan bien. Era un poco, pues yo voy a ver qué es eso. Y tuve la suerte que me cogieron y es una experiencia única. Isabel, ¿necesitas sentarte tú un poquito? No. ¿Ahora mismo? No. Vamos a esperar diez minutos. ¿Dien minutos? Sí, ven conmigo. Ven aquí. Sí, hay gente muy auténtica, hay gente valiosa. Muy distintos todos, pero un grupo que al final es muy homogéneo por sus intereses y por su calidad humana. Y tú el Mandil, eso es. Segundo punto flaco del espectáculo. El Consejo de Sabios. Consejo de Sabios. ¿Cuáles son las indicaciones que ha dado Tomás para hoy? Que nos montemos... Vale, conforme termina uno, no esperamos que la otra persona se siente, sino termina uno y se levanta. Que creo que las personas mayores nos merecemos una atención y creo que esta obra es eso, una atención a las personas mayores. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, porque estoy aprendiendo muchísimas cosas, porque, bueno, tengo contacto con mis compañeros, lo cual también es muy enriquecedor. Cuando vengan a vernos, van a encontrar unas personas normales que ante una situación como la que hemos estado viviendo y que estamos viviendo como es esta pandemia, Concentración, silencio... Abiertos de arriba a abajo a contar nuestras experiencias. A disfrutar para arriba. Silencio. Vale, a disfrutar. Es teatro puro, porque el teatro es para eso, para divertirnos, para entretener y para provocar una reflexión en la sociedad, ¿no? Ha sido también una experiencia convivencial. El que hemos partido de nuestra experiencia y de nuestra personalidad para crear el espectáculo, ha sido muy interesante porque nos hemos conocido los participantes de una manera bastante profunda. Y, entonces, hemos establecido unos vínculos muy bonitos de afectivos y sociales muy interesantes. Y ahora me encuentro en una aventura fascinante, que es salir de mi estudio, de mi encerramiento preferido y, de pronto, verterme directamente al público es una experiencia, una aventura, que debería ser yo un poco más joven, pero aquí estoy. Bienvenidos al Teatro del Consejo, Universidad de Canadá. Robamos, apague los teléfonos móviles. Es un canto a la vida, es un canto reivindicativo, intentando y pidiendo qué papel social, qué rol social debe de cumplir las personas que llamamos mayores. Aplausos. 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 ¡Qué bonita! ¡Ay, qué bien! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ha sido genial, ¿eh, Ramón? Te has trabado en la presentación, pero luego nada. Pero nada, no lo llevo yo, ¿vale? A ver... ¡Ay, yo quiero! Gracias. ¡Vaya, eso como vos! Sí, la presentación es real. No sé cómo es que está bien. Y lo otro bien, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¿No? ¿Mañana hay que volver? ¿No le desamorzamos? ¿Te han quitado el micro, Montes? ¡Sí! ¡Me canta bien! ¡Ay, la más importante! ¡Me hemos logrado que me salga bien! ¡Ay, mi chico! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y tú? ¡Oh! ¡Yo lloraré! ¡Y tú con tu disco duerme! ¡Y tú con tu disco duerme! ¡Muy bien! ¡Pues vete conmigo! ¡Ay! ¡Pues hay que mantener todos los contactos! ¡Naturalmente! ¡Porque después tendremos que quedar! ¡Uhh! ¡De la que vamos a armar! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡No!